Mi nombre es César Ricardo Vega, gerente de la estrategia TIC de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Desde esta gerencia lo que hacemos es fortalecer el tejido empresarial de las empresas de tecnología, consolidar un ecosistema digital y acercar herramientas tecnológicas a los demás sectores productivos. La Cámara de Comercio de Bucaramanga sigue siendo un aliado estratégico de MinTIC en las regiones, particularmente en Santander y en Bucaramanga. Y en este caso en particular lo que estamos haciendo es desarrollar un proyecto para 50 MIPIMES santandereanas donde estamos llevándoles un nuevo canal de ventas, desarrollándoles un nuevo canal de ventas a través del proyecto de e-commerce, de comercio electrónico. El e-commerce o comercio electrónico es una nueva modalidad para comercializar productos o servicios a través de las plataformas web. En este momento pues las empresas, las 50 beneficiarias del proyecto de e-commerce están recibiendo capacitaciones en todo lo que tiene que ver con modelo de negocio, aprendizaje del uso de estas plataformas, posicionamiento web, posicionamiento en motores de búsqueda y la verdad es que esto es muy importante porque no solamente con la plataforma y con el carrito vendemos, sino que necesitamos tener toda una estrategia detrás que nos ayude a dinamizar y a movilizar este nuevo canal de ventas para las empresas. Silberrera Accesorios es una empresa dedicada a la fabricación y elaboración de bisutería para mujeres desde los 8 años en adelante. Cámara de Comercio de Bucaramanga me da la oportunidad de iniciar en los programas de capacitación para emprendedores, como lo es en e-commerce. E-commerce me ayuda a impulsar mi empresa, a darme a conocer lo que es en las redes sociales, en Facebook e Instagram y crear mi propia página web. El beneficio de este programa es que a través de mi página web podré ofrecer nuestro portafolio de productos a todos nuestros clientes y así ellos podrán acceder a ellos haciendo sus compras desde sus casas. También otro como tal beneficio es que generar empleo a las mujeres cabeza de hogar. Mi nombre es Rafael Mendoza Esteves, soy gerente de Cirrus Pizza. Esta Cirrus Pizza es una pizzería de más tradición en la zona de Santander. Hemos venido escuchando e investigando sobre las tendencias de las personas al tomar pedidos, como es el millenial, como es el nuevo cliente. Entonces hemos encontrado que los medios web han tomado muchísimo más protagonismo que el mismo teléfono. Cuando nos dijeron que estaba el programa de e-commerce, el cual nos iba a ayudar a tener nuestra propia plataforma de ventas, dijimos, bueno, tenemos que entrar a eso porque esa es la tendencia mundial y tenemos que estar en la tendencia mundial. Nosotros en esta empresa escuchamos al cliente y sabemos hacia dónde va, porque el mismo cliente es el que nos lo dice. Entonces al entrarnos que la cámara de comercio iba a empezar el programa con impulsa y estas personas que están apoyando, entonces dijimos, no, toca estar ahí y bueno, nos metimos y creemos que vamos en muy buen camino. Mintic, además de ser el promotor de este proyecto, de ser el cofinanciador de este proyecto, y esperamos seguir teniendo todo este tipo de bondades de parte del gobierno nacional a través del ministerio y bueno, seguir fortaleciendo nosotros a nuestros empresarios aquí en Bucaramanga y Santander. ¡Gracias! ¡Gracias!